¡Eh! ¡Huegao! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué tal tu madre? ¿Me estás colando? Cuidada más tu madre Estamos en una fecha muy señalada Y a lo mejor un día pues está decorando la escalera Y se me cae por las escaleras. Es que son muy peligrosas Las carga el diablo las escaleras. Voy a casa a conejos y tal ¿Y está grabando? ¡Está grabando, amigo! Son demasiadas frases ya. Al final, a este paso Va a ser un vídeo solo Digo, ¿está grabando, no? Pero va a ser un vídeo solo Hiciendo todas las frases porque tengo, tengo frases y tal ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Diez datos! ¡Muy tristes! Es que como el otro día hice, diez datos que te vas a sonreír Que bueno, estuve más cabreado que sonriendo la verdad Pues he dicho, pues mira, este vamos a hacer diez datos tristes Y a lo mejor estoy más tiempo riéndome ¡Qué triste! ¡Pero antes de eso! Que no, que no te voy a vender nada, cabrón Ya sabes que siempre te estoy vendiendo cosas, que hoy no te vendo nada Eso ya es mañana, pasa seguramente ¡Vamos a decorar! Mira que tengo Tengo esto y esto, y de fondo yo estoy escuchando Mara de la Carey, all I want for Christmas is you Nunca falla, solo nos acordamos de esta señora En Navidad, la porencilla, no nos acordamos Todo el año. Voy a decorar, ¿vale? Así, muy rapidito Flish Flash, que tú Mara de la Carey no lo estás escuchando Obviamente, porque quiero cobrar el vídeo, a poder ser Mira, estos son, te voy a enseñar Lo iba a hacer en Twitch, pero como estoy cabreado con Twitch O sea, con la plataforma de Twitch, no hay directos Hasta que me se quite el cabreo bien, no habrá directos Porque estoy cabreado, vivo las cosas mucho La verdad. Mira, estos son los gorros pequeños Para el esqueleto, y esto, que son Una bufanda, para los esqueletos también Son mini bufandas y mini gorritos de Navidad Esto para decorar los esqueletos, y después Un gorro Navidad, y esto, pues para el esqueleto Cabrón ese del fondo. Vale, vale, vamos a decorar A ver, amigo. Por favor, que te va Es su talla, creo, eh. A ver, es un poco pequeño Esto, pero creo que le va a aportarlo Un segundito, ¿vale? Es que hay que hacer fuerza Que hace fuerza, porque se va a caer. Mira, 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 mira Espectacular, espectacular. Si le estuviese viendo la cara Te lo enseño, te lo enseño, ya verás Mírame, perra, mírame. Mira, mira, ahí se ve Ahí se ve. Le queda perfecto Ahora, una bufandita, para que no tenga frío O, espectacular, tú también Póntelo, pónselo. Está muy frágil Ese, amigos Me ha timado Te mira, viene muchísimo Esto de gorros, vienen exagerados Muchísimo, pero de bufandas Vienen 6 o 7 contadas, que me falta Una y dos bufandas. Pues se me quedan sin bufandas, eh Ahí con dedo cabrón. No muy justo, pero le queda Perfecto Queda bien, eh, porque es como Halloween Navidad. Queda muy bien, yo creo Venga, tú también Y falta ese Que no tienes bufanda, porque, bueno, me ha quemado Amazon ¿Vale? Y ahora, el grande Ahí, ¿vale? Para el bicho este ¡Dios! ¿Cómo estás, amigos? Así, oh, oh De locos, eh. Espectacular Amigos, mira esto, mira esto, mira esto ¿Eh? ¿Qué te parece mi decoración navideña? ¿De locos? Pues ahora sí, se ha empezado el vídeo Me he cansado, eh. ¡Gracias! Muy tristes, cara triste Apuesto, está ahí A mí, si es que no me gritas más, sinceramente, no me voy a escuchar Lo que me vas a contar. A ver ahora Uff, ahora sí, ahora sí La vida está llena de alegrías y momentos felices ¿Sí? ¿Discutible? ¿Qué año es esto? Esto no es de 2020 2016. Vale, 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 vale Pero, por desgracia, también está llena de infortunios Y malas noticias Dímelo a mí, que no, últimamente no estoy haciendo el copulus Porque, porque no se puede, hay corona Descubre los 10 datos más tristes Que hayas escuchado ¿Sabías que el animal más viejo del mundo Fue una almeja llamada Mim? Los científicos que la encontraron realizaban Pruebas para determinar su edad Pero al hacerlo, accidentalmente la mataron Oye, cabrón Espérate, es que me palpita el ojo El del culo, no, el de la cara ¡Vale, cabrón! Está feo matar, eh Y no fue hasta unos momentos después Que se dieron cuenta que habían matado al animal más viejo del mundo Plutón se ha ganado Está feo eso Me estoy riendo, pero está feo El título del planeta, o no planeta Más triste del sistema solar Cuando lo descubrieron en 1930 Fue catalogado como planeta Pero en el año 2006 este título le fue arrebatado Por si esto fuera poco Te dará mucha tristeza saber que durante los 76 años Que fue considerado como planeta Ni siquiera completó una vuelta al sol Pobre asco de planeta, la verdad, ¿no? Que puto asco de planeta Esto lo vi por Ricky Morty Se vio un episodio que decía el padre Plutón es un planeta Y el hijo decía, no, que ahora ya no es planeta Y decía, pero es que hoy los planetas vienen y van Ahora se considera planeta, ahora no es un planeta Y tú dices, pues es verdad, la verdad Esto como funciona exactamente Ahí lo veo Preplutón Ya que estamos en el espacio Déjame contarte que el récord del cumpleaños Más solitario del universo Lo tiene el vehículo Curiosity Quien en su primer aniversario Se tocó a sí mismo la canción de feliz cumpleaños Imagina pasar esta fecha solo Y en medio del planeta Marte O sea, ¿a mí qué quieres que te diga? A mí tristeza Esto no me está dando Me está sacando los pichos estos robots este Y un planeta, a ver Mata a mis animales Cometí a un bebé Meteré el dedo en el culo a alguien A lo mejor ahí me das algo de pena Pero es que de momento él me está diciendo Un robot que estaba muy solo A mí no me está dando pena Siquiera pudo invitar a los otros robots Que se encuentran en este planeta Pues estos se encuentran A miles de kilómetros de distancia No sabía esto Porque como no me interesaba el planeta O sea, el planeta, el universo Hablando de cumpleaños ¿Sabías que es más probable Que muera durante esta fecha Que cualquier otro día del año? ¿Por qué, primo? Según un estudio hecho por científicos suizos Hay 14% más de probabilidades Que una persona muera El mismo día del año en que nació No me vas a decir el porqué ¿Verdad? Está pesando Si me pongo esto en la tula un día En cámara no, obviamente no Eso no voy a hacer Pero sabes que te quedes en mi intimidad Sorpresa a alguien ¿Sabes? En plan que estás Y entonces en una de esas haces Y te pones el gorrito en la picha Es por las risas Alrededor de 150 especies distintas de animales Se extinguen todos los días Eso es 100.000 veces mayor que el ritmo natural Todo gracias al cambio climático Y bueno, a los humanos en general Hablando de animales De nada Si es que tenemos que estar haciendo todos los humanos Uno de los más tristes es la hembra del hurón ¿Qué ha dicho? ¿Por qué es triste el hurón este? Hablando de animales Uno de los más tristes es la hembra del hurón Quien si por alguna razón no llega a conseguir pareja en el periodo de apareamiento Sufre de una fuerte anemia que le provoca la muerte Un triste ejemplo de que si hay amores que matan Si, 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 ahí se enamore el hurón Y si de conseguir pareja se trata En los humanos el pelo juega un papel muy importante ¿Así es? Lástima que para los 30 años El 30% de los hombres habremos perdido gran parte de nuestra cabellera ¿Qué estás contando? Menos mal Mira, mi padre era muchas cosas Porque creeme, era muchas cosas pero muy malas, eh Pero mira, tenía algo bueno el cabrón Qué pedazo que tenía el hijo de puta Qué pedazo que tenía el hijo de puta Mira, yo tengo 34 Mira qué pedazo me ha dejado el cabrón Otra cosa no, eh Porque como ser humano dejaba mucho que desear Pero mucho, eh Pero, uff Pero muchísimo, eh Que yo lo vea de niño y digo Joder, cabrón No más que todo un modelo va a seguir Como si te sigues a ser tu modelo Madre mía ¿Cómo va a terminar yo? Pero luego por otro lado miraba y decía Pero qué pelo que tiene el cabrón Si es que yo no me voy a quedar calvo nunca Me ha dejado algo bueno, mira, al menos El 30% se queda... Lástima que para los 30 años El 30% de los hombres habremos... Ah, vale, vale A los 30 años el 30% Que ya es casualidad a los dos 30 Se quedan calvos 34, mira De nada Hemos perdido gran parte de nuestra cabellera Y para los 50 años El 50% de nosotros quedaremos calvos No tengo miedo a llegar a los 50 ¿Esto? Esto no se cae nunca Normalmente el atleta más feliz es quien gana la medalla de oro Lo interesante es que estadísticamente El próximo más feliz no es quien gana la medalla de plata ¿Ah, no? Sino el ganador de la medalla de bronce ¿Por qué? Lo que sucede es que el ganador del segundo lugar se siente desgraciado Por no conseguir el primer lugar Claro Ya que según su percepción pudo haber conseguido el primer puesto ¿Ah, sí? ¿Qué? En cambio el ganador de la medalla de bronce se siente muy feliz Porque simplemente logró conseguir una medalla Ah, pero sigue siendo inútil ¿Sabes qué te quiero decir? A ver, lo interesante es Gana Y pollas, ¿sabes? No, es importante participar ¿Qué te estás contando, tonto? Ahí es como... Uy, estoy viendo un vestido No vas a empezar otra vez con cosas de vestido Todos metimos al menos una Vale, vale, vas a decir ¿De qué color es este vestido? ¿Verde o amarillo? ¡Uh! Espérate ¿Eso qué es? ¿Verde o amarillo? ¿Verde, no? Verde No me digas amarillo que yo meto bloc Soy de bloc fácil, eh Eso, verde He dudado de ser amarillo Eso, verde Espérate que quiero poner los tres Que me hace ilusión ¡Vamos! Vale, ya vamos a seguir ¿A quién le estábamos insultando? Ah, vale, a la del tercer puesto ¡Que te jodas! Ah, no, no La del segundo puesto es como Ah, podría haber conseguido ser el primero Me he quedado muy cerca de conseguirlo Soy un desgraciado Y el tercero es como Ah, bueno, yo estoy contento Mira, el primer puesto me quedaba muy lejos Pero al menos estoy aquí Simplemente logró conseguir una medalla Todos mentimos al menos una vez cada 24 horas ¿Es pro... Solo? Yo muchísimo más Soy un hipócrita Yo no paro Yo todo el día No paro y que ni siquiera te des cuenta de ello Pero está comprobado que los humanos mentimos al menos una vez al día Sin ni siquiera sentirnos culpables al respecto Obviamente la cantidad de mentiras varía con cada persona Si escuchar estos datos te... Yo más de una, eh Yo creo que al día... 4 o 5 Pero aposta, eh En plan muy hipócrita Y luego a lo mejor... ¡Vamos! Lo que pasa es que hay que tener cuidado El aire no debería hablar hacia allí Que a lo mejor se mueve Ya no puedo poner más, eh Ya te lo digo yo Ese era el límite Así se queda hoy Yo más, yo más Aposta Luego a lo mejor sin querer A alguna se le escapa Si escuchar estos datos te produjo tristeza No te preocupes Este es un síntoma de que eres humano Ah, pues a mí no me causó mucha tristeza, la verdad Me ha dado penilla el bicho El que tenía 507 años Es como cabrón Pero no lo mates Lleva 507 años Disfrutando de la vida En el mar o en el río Donde quiera que esté Y viene el humano y hace Vamos a experimentar Y lo mata Cabrón Espero que alguien luego se lo comience De acuerdo a expertos y psicólogos ¿Te ha dicho? Espérate Estos datos te produjo tristeza No te preocupes Este es un síntoma de que eres humano Discutible De acuerdo a expertos y psicólogos La tristeza juega un papel muy importante en nuestra vida Pues en ella No apreciaríamos las alegrías y los momentos felices Correcto Es necesario Es algo así, ¿sabes? Como las vacaciones Que se disfrutan tanto Porque, claro Tienes tan poco tiempo para disfrutarla Y tienes 11 meses de estar trabajando Puto amargado ahí Puto asco de vida Joder, quiero vacaciones Pero imagínate que es al revés Imagínate que son 11 meses de vacaciones Que no tienes dinero, ¿eh? Me jodan la vida Te vas a quedar en casa con un puto desgraciado Y estás en casa, ¿no? Y el primer mes estás regalado ahí Espectacular Y entonces Los 11 meses siguientes Me pagan el sueldo Pero tu sueldo lo tienes El normal, ¿vale? Y pagas ahí tu hipoteca Tus cosas Tú imagínate 11 meses en casa sin hacer nada Cuando llega ese mes de trabajo Lo consideraríamos Que en verdad yo soy un pensador Lo consideraríamos como las vacaciones Porque es como Mira, finalmente puedo salir de casa Aunque sea un mes A poder hablar Y estar con la gente Y salir a la calle Y hacer cosas Me entiendo lo que te quiero decir ¿Has entendido el concepto este? Yo se ha pensado Hace mucho tiempo Lo pensé Y claro Es lo que nos está comentando el vídeo Ah, me estoy riendo porno a la hora Así que alegre te de estar triste Discutible ¿Has terminado? Esto es todo porno Si quieres ver más data Da like Venga, te voy a dar un like No te acostumbres, ¿eh? Toma like, cabrón Con vicioso Bueno, a todos Espero que te haya sido Buenas de suscripción Hasta la próxima Nos vemos Por mañana mismo O pasado Tú estate por aquí Que yo me estoy por aquí Adiós Adiós